¿Qué es la teoría de la matemática? ¿Qué es la teoría de la matemática? Estamos en el espacio de matemática en Tecnópolis, en el espacio generado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Detrás mío hay un montón de juegos que recrean una de las ramas de la matemática más importante, que es la teoría de juegos. Ustedes van a poder encontrarse con juegos milenarios que jugaban los egipcios, hace tres mil años, y otros que son más recientes, que tienen como denominador común el de determinar una estrategia ganadora. El juego que está ahí atrás mío, que se llama Mancala, y tiene varias denominaciones y varias reglas que fueron cambiando a través de la historia, tiene estrategias ganadoras, no es tan complejo como el ajedrez, pero sí de una complejidad suficiente para que sea un juego muy atractivo. Dentro del pabellón de la matemática en Tecnópolis, estamos con Imaginary Argentina, que está haciendo prácticamente su llegada a Argentina, con dos stands, uno que lo llamamos el Domo, y el otro lo llamamos Mornaments. En Mornaments es lo que nosotros llamamos la habitación de los ornamentos. Si alguno visitó la Alhambra, por ejemplo, en Granada, son lo que hicieron ahí los árabes, pero también se pueden encontrar muchos, por ejemplo, en las estaciones del Sub-TC. Los ornamentos son decoraciones basadas en simetrías. Tenemos una habitación en donde las paredes las diseña el visitante. Elige qué grupo de simetría va a usar y después dibuja. Y van a ver que pueden hacer diseños hermosos. Los dos son espacios donde proponemos explotar e investigar, interiorizarse en la profunda relación que hay entre matemática y arte. En el Domo va de la mano de la geometría algebraica. Disponemos de un software. Todas las licencias son abiertas, todo el software es libre. El programa Surfer está pensado para que uno pueda descubrir y explorar la relación entre álgebra y geometría o, dicho de otra forma, entre fórmula y forma. Es un programa en donde ustedes pueden poner una fórmula y ver qué forma determina esa fórmula y después jugar, mover parámetros, agrandar, achicar, girar y ver cómo va cambiando. Lo que proponemos es que el visitante se transforme en expositor, que haga sus obras de arte y que exponga él mismo. Es importante que haya un espacio en Tecnópolis y estas características porque el despertar las vocaciones en la ciencia es un problema mundial en este momento y, bueno, la Argentina a través de distintas maneras está atacando ese problema. El hecho de que haya espacios de divulgación es importantísimo porque cuando más temprana edad se despiertan esas vocaciones, más posibilidades hay de conseguir nuevos tecnólogos, ingenieros, matemáticos en particular, para el desarrollo del país. Lo lindo de la matemática es que uno se encuentra ante desafíos nuevos. La matemática es resolver problemas. En esa búsqueda de resolución de problemas siempre hay un desafío. Lo resuelve o lo intenta resolver y enseguida aparece uno nuevo. Entonces es muy creativo en ese sentido. También la matemática en sí está llena de arte. En general los matemáticos, aparte de buscar la relevancia de nuestros resultados, buscamos belleza. Hay un poeta alemán que dijo que la matemática es la tecnología de las tecnologías. Yo a eso le agrego que no solo es la tecnología de las tecnologías, sino también es la tecnología de la ciencia. Estamos en una feria de ciencia, tecnología y arte. La matemática tiene todo eso, así que no puede faltar.